Efraín Rojas, presidente de la Asociación de Juntas Comunales del municipio de Villa Rosario, también le pide a la comunidad para que no compre pólvora en esta Navidad. Bueno, maravilloso, saludándolos Gustavo y usted y su caramarógrafo a todo Metro TV por esta oportunidad y por esta importancia que le dan a este evento. Importante recalcar que hay que acabar con la pólvora. Yo soy uno que me crie con pólvora y creo que la pólvora incita a la fiesta, pero cuando nos trae perjuicios como quemaduras, como mutilaciones, como niños llorando, familias, y hoy lo decía la gestora social, no solo nuestros niños, hasta los animalitos sufren. Es importante tener esa conciencia, tratar de ir acabando, ir acabando, sobre todo este año ya con este decreto y donde el coronel y la policía como tal se comprometieron a meter la mano dura, a empezar a implementar el nuevo código de policía, donde nos dice que no podemos manipular pólvora, entonces para nosotros va a ser muy bueno. Y gracias a Dios al alcalde, a la administración, que volvió a recalcar este decreto y con más fuerza. La gente muchas veces dice que una Navidad sin pólvora y sin licor no es Navidad. Jamás, eso es como una fiesta, una fiesta puede haber música, puede hacer lo que sea, mientras no se consuman o no hay necesidad. Eso sí se puede colocar, pero para eso están los entes como, y para eso el mismo código de policía dice que se puede, pero que debe ser manipulada como personas profesionales, idóneas, que sepan manejar. Aquí la alcaldía me imagino que va a organizar quema de pólvora, ya sea el 25, el 24 de diciembre y el 31. Entonces podemos venir en familia y disfrutar de eso y no estar de pronto teniendo riesgos en nuestras casas manipulando la pólvora. Lo importante, Fray, es que en esta Navidad haya alimento, lógicamente en el hogar, y que haya también música y que la gente pueda disfrutar, bailar todo lo que pueda. Importantísimo, sí señor, que contraten a Carranga y Son, ¿no? No, importante, importante, Gustavo, usted lo ha dicho. Teniendo en cuenta una de las cosas mejores que tenemos, que tengamos un trabajito, que tengamos algo en la cena, que tengamos para hacer unas hallacas, unos tamales, como lo llamamos nosotros, de pronto tomarnos un vino o un ponche crema, que es lo máximo a la familia, y disfrutar en familia, que es lo más importante. A todos desde allá, gracias a Metro TV, desde allá a todos nuestros rosarienses y a nivel mundial, los que viven por fuera, les deseo una feliz Navidad. Que este inicio de diciembre sea maravilloso, que la pasen súper bien, a nombre de Asojuntas de Villa del Rosario. Muchísimas gracias. Y para la novena de Aguinaldo, aquí en el Parque de los Libertadores, ¿no? Sí señor, ya la primera dama está haciendo la invitación. Quiero decirle a todos los rosarienses, a todos los que tengan grupos, este año la primera dama lo ha declarado el Villancicos, el festival, abierto. Esto que indica que no solo nosotros los presidentes podemos traer grupo, cualquier persona que conforme un grupo lo puede traer, inscribirlo ya desde allá en la oficina de la primera dama y venir a competir. A partir del 15 estaremos, si Dios quiere, en competencia. Yo, como siempre, voy a traer mi grupo. Soy uno de los que creo y digo que si no hacemos por mejorar este festival de Villancicos, ya a esta edad que usted que ha participado, a este tiempo de este festival, no era para que fuera municipal, sino departamental, dándole obviamente la categoría que se merece. Sobre todo que aquí en Villarosario tenemos mucho talento y Villarosario tiene cosas muy buenas para mostrar, ¿no, Efraín? Sí, señor. Villarosario es una maravilla. Villarosario es uno de los municipios que uno puede llegar. Yo, que me he dado el lujo, gracias, yo creo que usted lo ha hecho, de visitar diferentes municipios. Cada municipio tiene cosas agradables, ¿sí? Algunos el clima, otros la parte arquitectónica, pero es que aquí tenemos, como usted lo puede ver, hoy está siendo un clima como de Chinácota, un clima fresco, a veces el calor sabroso, tenemos rayos de sol maravillosos, tenemos una parte antigua, histórica, que no la tiene cualquier municipio, tenemos todo. Estamos en la mejor posición. Entonces, los invito a amar, a cuidar, sobre todo este diciembre, a no quemar pólvora y a trabajar por nuestro municipio.